feliz lunes rápidamente saludos al mundo entero y este mitad de 10 centavos es de 1857 para el año que es considero que es una buena condición y tiene sus detalles es un comentario personal para mí es difícil encontrar estas monedas y recuerden en en mejor condición es más cara la moneda y si está certificada es mucho más cara espero les guste y a mí toda moneda me gusta por el diseño me gusta por el arte por diferentes matices colores y considero que es para mí una de las difíciles para conseguir porque es muy difícil encontrar de estas monedas en literalmente perfectas condición o mejor condición así que si obtienen una de estas pues véndanla en subasta y en subasta certificada o sin certificar ustedes pueden darla al precio que ustedes gusten y revisen que sea original y revisen todo lo que viene siendo la calidad de la calidad matices colores si son originales de fábrica los errores o no tiene errores y todo todo eso así que muchísimas gracias al primer suscriptor y al último y bienvenidos a los que que vengan muchísimas gracias por el apoyo hasta pronto